Sí, por suerte hoy pudimos ya inaugurar este sistema de alimentación para vehículos eléctricos e híbridos. Así se llama el sistema, porque no solamente auto, también puedes conectar la moto, cualquier tipo de vehículos eléctricos e híbridos. Y bueno, estamos contentos, la verdad, porque es el primer sistema de conexión pública de cualquier junta departamental del país. Creo que ir innovando está bueno. Los fabricantes de autos hoy han cambiado ya su línea de producción y han modificado líneas de producción enteras de los autos a combustión a autos eléctricos e híbridos. Y creemos que hay que ir hacia ese lado, hacia ese camino de la sustentabilidad eléctrica, de la ecología, del cuidado del medio ambiente. Y en la medida de las posibilidades también ir viendo cuando se va cambiando de vehículos, sin que la verdad que precisamos otro tipo de costos para los vehículos, para realmente que podamos tenerlos todos. Pero no es malo comenzar y la Junta dar este paso en tener vehículos eléctricos para que cualquier vecino de Maldonado pueda venir y cargar su vehículo eléctrico acá en la Junta Departamental. Sí, sí, cuidado del medio ambiente. Estamos con la campaña del agua. Que algunos me dicen, ¿por qué no la cortas? Porque es siempre. El cuidado del recurso hídrico tiene que ser siempre. Hemos estado a las órdenes acá en la Junta con el tema de lo que es dar agua para el campo cuando había la sequía. Tuvimos varios productores que vinieron y llevaron agua acá del pozo que existe en la Junta Departamental. Estamos con la campaña de las colillas, del descarte de la colilla que es altamente contaminante y que la Junta, en un convenio con no más colillas, estamos haciendo pintura a partir de esas colillas para donarle a las escuelas y a ONGs. Y también con lo que es toda la instalación de verde dentro de la Junta Departamental. Y ahora este sistema de alimentación de vehículos eléctricos creo que era necesario. Me contaba Ale, que es el que nos presta el auto para hacer la presentación, que va y viene de Montevideo con 150 pesos de electricidad.